En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con Mr. Pig, él es uno de los DJs más queridos de todo el continente, es mexicano, no sé en qué ciudad estará, ya me lo dirá, pero yo te saludo, te mando un abrazo dominicano desde Bogotá, donde estoy. ¿Qué dices? Bienvenido en Tacones. Muchas gracias por primero darte el espacio, Carol, para estar aquí platicando conmigo. Yo soy de la Ciudad de México, estoy en la Ciudad de México, y feliz de poder estar comunicándome contigo y hablando un poquito de mi música. Sí, total, tienes muchos seguidores en las redes, en YouTube, tu canal de YouTube es muy popular, he estado escuchando tu música, yo no soy tan seguidora, digamos, de la música electrónica, pero sí hay cosas que me gustan, que sí llaman mi atención, como la canción de Blue Dream, ¿es qué se llama? Blue Dream, me gusta mucho, está muy chévere, tiene muchas visitas. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, Mr. Pig. Pues mira, yo empecé a ser DJ hace como unos 12 años, pero me lo tomé en serio ya como hace 6, o sea, hace 6 años ya dije, ¿sabes qué? Tengo que tomármelo en serio, quiero hacerlo como los grandes, y empecé también a hacer mi propia música, a partir de hace como 6 años empecé a hacer ya mi música, y la verdad, pues la gente me ha agarrado un poquito de cariño con tanta fiesta que traigo siempre, y yo fui para mi país en México, el primer mexicano en poder tocar en un festival que se llama Tomorrowland, que es un festival como muy importante en la música electrónica, entonces tuve la oportunidad de ser el primero en estar ahí, y ahorita estoy emocionado porque, pues bueno, estoy en la lista de los top 100 DJs del mundo, estoy en el lugar 76, el año pasado ya estaba en el 79, entonces poco a poco estamos subiendo, y acabo de extraer también canción, estoy en una canción que se llama Trago a Trago, que es con un amigo mío que se llama Callejo, que es mexicano, y pues estamos felices de todo lo que está sucediendo con esta canción, lo que está sucediendo con todo, felices de que ya la pandemia está terminando, ya a través hay fiestas, ya hay baile, ya hay todo, entonces, emocionado. Claro, eso te iba a preguntar, es decir, para los artistas, los DJs, por ejemplo, que realmente viven de la música que tocan en las fiestas, debió ser incluso hasta más difícil que para los artistas tradicionales, digo yo, no sé si es mi ignorancia. No, estoy totalmente, yo creo que dices toda la razón, porque como tú lo dices, los DJs en sí prácticamente, pues nuestro mundo, o el 80% o el 90% de nuestro mundo, es la fiesta, entonces, si nos terminaron la fiesta, prácticamente terminaron de poder, nosotros poder mostrarle a la gente nuestro talento, poder conectar con ellos, a lo mejor un artista podría hacer un show en vivo digital, podría conectar de otras formas, pero aparte siento que cuando tú vas a ver un DJ, estás acostumbrado a bailar más pegadito de cuando estás, cuando ves a un artista, ¿no? Cuando ves a un artista normalmente te enfocas a lo mejor mucho en cantar, mucho en ver su presencia en el escenario, y con un DJ tú lo que quieres es bailar, pasártela bien, entonces sí hubo, como aquí en mi país hubo un año y medio de plano sin nada, sin nada, 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 y en este año y medio como que me enfoqué a hacer música, aproveché el tiempo, aprendí en la universidad más grande del mundo que se llama YouTube, hacer todo. Y ahí están tus videos, ¿esos videos son de la pandemia para acá? Esos videos son desde antes de la pandemia, también hay videos en la pandemia, y siempre pues trato de estar como subiendo contenido en todas mis plataformas, para que la gente me conozca, gente nueva sepa quién soy, y yo creo que algo que me caracteriza es que soy ese DJ que sí mezcla todos los géneros, pone un poquito de todo siempre, y creo que eso es lo divertido de una fiesta, ¿no? Como cuando vas a una fiesta y solamente hay un tipo de música, después de un ratito ya te aburres. Sí, te aburres, no tienes ganas de bailar, y de repente hasta dices, ¿qué estoy haciendo en esta fiesta? Y a mí me gusta poner un poquito de todo, me gusta sorprender, me gusta que la gente diga, wow, no esperaba esta canción, o hace muchos años que no escucho esta canción, es como que me gusta poner un poquito de todo. Mira, tu nombre es Daniel, pero ese nombre artístico, Mr. Pig, a mí cuando yo lo escuché, me lo juro que me morí de la risa. ¿Por qué Mr. Pig, Daniel? Cuéntame eso, el señor cerdo. El señor cerdo, te voy a contar la verdad de la verdad. Más te vale. Porque hay una versión ahí más rápida y más... La verdad de la verdad, yo soy una periodista muy objetiva, así que la verdad, dale. Yo antes pesaba 28 kilos más, entonces parecía más cerdo. Entonces, en ese entonces, cuando estaba más gordito, yo utilizaba también mucho la expresión, vamos a bailar cerdísimo. ¿Cómo? Uy, no, ayer me la pasé cerdísimo. Entonces, mis amigos me empezaron a decir Pig. Y era como, pues, yo soy Pig, yo soy Pig, yo soy Pig. Y luego yo hacía fiestas, y en las fiestas, cuando yo empecé a ser el DJ, me dijeron, no, tú tienes que ser Mr. Pig, tú tienes que ponerte Mr. Pig, porque yo me quería poner a Daniel. Y me dijo, no, tú tienes que ser Mr. Pig. Y de ahí se me quedó, de ahí se me quedó, también como que le fui agarrando el cariño, y cuando decidí hacerlo como profesionalmente, me puse a pensar mucho tiempo de que, uy, cómo me voy a amar, Daniel, Bautista, no sé qué, y dije, no, ¿sabes qué? Si tuviste esta idea cuando estabas chiquito y tenías 15 años, ahora quédate con esa idea, abrázala y vuélvete Mr. Pig. Y desde ahí agradezco haber tomado esa decisión. Mucha gente me ubica por los cerditos, mucha gente me ubica por el color rosa. Entonces, siento que también causa mucho impacto, porque mucha gente cree que cuando vas a ver a Mr. Pig, te imaginas a otra persona. Y cuando ven a mí, dicen... Llega este churro. Eres muy guapo, Daniel, eres muy guapo. Muchas gracias. Un chilango, chilango que son ustedes los de Ciudad de México, ¿no? Exactamente, somos chilangos. No, muy guapo. Me gusta el nombre, ¿sabes por qué? Y la historia, porque abraza lo que tú eres, eres auténtico. Exacto. Y si creciste así, ¿por qué ahora creerte otra cosa? Me encanta. Exacto. Justo así fue lo que pensé y dije como, estoy orgulloso de quién soy, abrazo lo que soy y siento que es parte de también no darle espacio a que haya burlas, ¿sabes? Cuando tú abrazas a alguien que eres, ya no hay espacios para burlas. Entonces, siento que está padrísimo. Cuando uno acepta lo que es, ya nadie lo puede usar en contra, ¿verdad? No. Exacto. Total. Mira, Daniel, y vienen fiestas para el continente, porque me encantaría verte en una tarima. Yo me imagino tú ahí fajado con tus audífonos y tu disco. Debe ser un espectáculo. Sí, estoy emocionado de que ya el siguiente año se abre prácticamente casi el mundo. Tengo, voy a tener shows, estoy planeando una gira de shows en Estados Unidos, una gira de shows en Colombia y una gira de shows en Brasil. Maravilloso. Y antes de que llegue el verano, porque en verano, ahorita que ya se volvió a reactivar todo, yo llevaba ya tres años yendo a Ibiza, que es como la isla de los DJs. Entonces, estoy emocionado. La última vez que estuve en Colombia fue noviembre del 2019 y luego prácticamente llegó la pandemia. Entonces, también estoy planeando cierta gira en Bogotá, en Cali, en Medellín y en Bucaramanga, me parece que son las que estamos planeando para el siguiente año. Entonces, seguro estaré por ahí. Ya te aviso para que vayamos de fiesta juntos. Totalmente, te voy a ir a ver. Invitamos a toda nuestra comunidad que te siga en las redes sociales como Mr. Pig. Así mismo, ¿no es? Así, me pueden encontrar en todas las plataformas. Si quieren escucharme en música, búsquenme como Mr. Pig. Si quieren saber un poquito ya de mis fechas, búsquenme en Instagram. Estoy como Daniel Bautista con doble L. Ahí estoy posteando todas mis fechas, todos los shows, las cosas que están saliendo, pero en todas las demás plataformas me pueden encontrar como Mr. Pig. Totalmente. Mr. Pig, este DJ mexicano que se quiere mucho en todo el continente, que lo vamos a tener ya de nuevo en todas las tarimas. Y ahí estaremos muy pendientes todos para verte. Yo en lo particular estaré súper pendiente acá en Bogotá. Más te vale, más te vale. Y para irte a ver y disfrutar contigo de tu concierto, de tu música, de esa chispa que se ve que tienes a la hora de subirte al escenario. Así que yo te deseo muchos éxitos, Mr. Pig. Mire a nuestros televidentes y oyentes. Ahí estamos ya con la música electrónica que me habían pedido. Lo quiero que sepas, Daniel. Aquí estamos. Qué bueno si te pido música electrónica. Sí, ¿cuándo vas a entrevistar a DJ? Porque yo siempre me foco más como en lo cultural, en lo folclórico. Ahí está. Comencé ya la etapa de los DJs que tanto gustan en el mundo. No me puedo quedar por fuera, ¿verdad, Daniel? Y mil gracias por empezar conmigo. Es un halago para mí. Claro que sí. Mr. Pig hoy con nosotros en Tacones Radio y Televisión para el continente. Este DJ desde México que lo queremos tanto por todos lados. Dios te guarde muchos éxitos y te espero acá en Bogotá o en Dominicana. Me mando muchísimos besos. Muchísimos besos y mil gracias por darme tu tiempo. Así es, Mr. Pig hoy conmigo en Tacones Radio y Televisión. Un abrazo. Igual. Si te gusta ignorarme, otra más va a dormir en tu lugar. No eres insuper.